¡Víctor! Ok, el pingüino Ahora sí, cantamos todo el mundo Hombres y mujeres cantando ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? No es por aquí que ando sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Así, así Pero sí, hay algo que me duele Es mi pequé, yo que vive lejos de mí Llora Si pudiera regresar el tiempo Jamás daría parte de mi vida ¡Búbete! ¡Búbete! No es la fe, no sea de nada sirve Esta es la vida que tengo que vivir ¡Y la manos arriba, arriba, arriba! ¡Si el corito! Jamás que hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás que hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado ¡Dice! Jamás, jamás de mí Jamás de mí conocerte Solo me queda llorar Y sufrir y sufrir Son cosas de la vida ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Ahora sí! ¡Vamos a cantar! ¡Toda la gente está en la! ¡Toda para un canta dice! ¡Pero fuerte! ¡Ahora! No es por ti No es por ti Que ando sufriendo Quiero que entiendas Que tú no me interesas ¡Búbete! ¡Búbete! Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí ¡Ahora sí! Si pudiera regresar el tiempo Jamás daría parte de mi vida Los lejos que de nada sirven Esta es la vida que tengo que vivir ¡Arriba la manito! ¡Arriba los bracitos! ¡Cantamos! Jamás que hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Písalo, písalo, písalo bien Písalo, písalo, písalo bien ¡Como te gusta! Y ahora Ese es pasito, pasito Ese es pasito, pasito Ese es pasito, pasito ¡Muévete! ¡Muévete! La gente divina Puerto Maldonado Huay Petube La gente la rinconada Ananea Lunar de Oro Bailando, gozando, bailando, gozando Y la mano para arriba ¿Se cansaron? ¿Sí o no? ¿Se cansaron? A ver